Hola, ¿qué tal? Estimadas y estimados estudiantes, me da mucho gusto saludarlos en esta, nuestra última sesión de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues vamos a iniciar primeramente esta sesión presentando pues una breve recapitulación pues de los saberes que aprendimos esta, esta semana. Saben ustedes que esta semana como tal pues no hay una unidad que analizar sino solamente es volver a recapitular todo aquello que logramos, este, los temas que hemos visto a lo largo de estas tres semanas. De momento no hay asistentes, sin embargo pues estoy a la espera de que se conecten algunos para aclarar sus dudas con respecto a lo que, este, los recursos que hayan visto en plataforma. Y bueno, vamos a comenzar haciendo una pequeña retroalimentación de lo que fue la, la semana número, número tres. Y nos enfocaremos a la, a señalar aspectos relevantes con respecto a los foros y también recuerden que esta semana se suma el foro, el foro de integración, que este sí se evalúa y también nos enfocaríamos al análisis de lo que es un ensayo. Sí, bueno, entonces, les comparto la pantalla para ir dando seguimiento. Este, bueno, ya de momento les decía que no hay conecta, eh, asistentes. Sin embargo, cualquier duda que tengan con toda confianza me la pueden hacer llegar mediante, eh, eh, los, los mensajes aquí en plataforma. Bueno, eh, en la semana número, número este, tres, tuvimos dos actividades. La primera actividad se denominó potencias y conflictos y la actividad número seis se denominó el mundo actual. En la actividad número cinco se nos pidió que realizáramos primeramente un mapa mental en el que mostráramos, pues, elementos relativos a, eh, las características de las potencias mundiales y las economías emergentes, las características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos, eh, y bueno, eligiendo un conflicto, buscando información al respecto, revisando noticias sobre dicho problema y colocando algunas imágenes alusivas. Y finalmente, tomando en consideración el conflicto, eh, analizar la, qué hacen las naciones para fomentar esa convivencia pacífica, ¿sí? Bueno, comenzamos primeramente en donde les puedo señalar que creo que la mayoría tiene facilidad para la elaboración de mapas mentales. Eh, me parece muy bien que, este, que todos ustedes, pues, tengan esa, esa, a la mano, pues, herramientas también que les permitan, eh, elaborarlos de una forma, pues, bastante, bastante creativa. Entonces, yo creo que, este, que un elemento fundamental en este caso también es la identificación de ideas principales. Creo que la mayoría lo sabe hacer. Eh, en el mapa mental se les pidió que señalaran las características de las potencias mundiales. Sin embargo, creo que lo primordial en este caso, pues, sería el que ustedes primeramente dieran a conocer a las naciones, que son potencias mundiales, que en este caso, eh, son tres, eh, y las características por cada una de ellas, tomando en cuenta que, pues, no podemos generalizar porque cada una de ellas tiene aspectos totalmente diferentes, entre los cuales podemos encontrar, pues, una, un territorio, un, este, un clima también, eh, una, este, los recursos con lo que, con los que cuenta. Algunos tienen, este, petróleo, algunos no, algunos cuentan con recursos naturales, algunos no, algunos son territorios demasiado pequeños, etcétera. También, eh, se nos señaló que tendríamos que dar a conocer las economías emergentes. Eh, en este caso, eh, lo que me di cuenta es que también hubo varios que mencionaron características generales, pero también deberíamos de comenzar señalando, primeramente, las cinco naciones emergentes que, que se nos hacen del conocimiento en la plataforma. Este, bueno, algo que me pude percatar también de aquí, de esta, de esta tarea, es que muchos no están leyendo como tal el recurso de la semana, sino que se están yendo directo a la investigación. En este caso, en este tema, pues, la información puede ser muy diversa de acuerdo a la persona que analice, analice, analice los aspectos, ¿no? Para las potencias mundiales, por ejemplo, eh, podemos encontrar que algunos autores manejan a Rusia, pero los recursos de la semana no los manejan a Rusia como una potencia mundial, sino como una economía emergente. Entonces, en este caso, pues, yo les sugerí siempre que realizaran esta actividad con, tomando como referencia los recursos de la semana. En cuestión al conflicto territorial y los recursos estratégicos, también creo que la mayoría lo hace de forma correcta, identificaron un ejemplo de los que se señalan en plataforma, y a partir de este hicieron la investigación de las características. Pero también creo que aquí hubo un elemento que causó un poco de confusión. Las características del conflicto territorial es totalmente independiente al tema de los recursos estratégicos. Algunos como que me los colocaron de una manera, eh, juntos, los temas como que el conflicto territorial tiene referencia a los recursos estratégicos, eh, no. Es un elemento totalmente diferente, ¿sí? Otros me dieron conflictos territoriales totalmente diversos de los que, ah, diferentes a los que existen en plataforma, pero conflictos que ya están terminados, o sea, no se mantienen a la fecha, no están vigentes. Entonces, también hay, eh, hay el detalle que es necesario que, eh, sigan al pie de la letra las indicaciones, ¿sí? Eh, finalmente, si el conflicto territorial que me mencionaron no es correcto, pues de tal manera que por, pues, el, las, las relaciones de convivencia pacífica, pues tampoco lo van a ser. Un elemento, otro de los temas que creo que causó más polémica fue el que me hayan tomado como referencia a Rusia contra, este, Ucrania. Eh, el módulo como tal está diseñado desde mucho antes que Rusia y Ucrania entraran en conflicto, de tal manera en que ustedes, si tomaron ese tema como referencia, hubieran hablado antes de que iniciara la, la, este, la guerra, pues de qué manera estos países, pues podía, eh, mantenían esa, esa armonía sin entrar en conflictos más allá de, sin embargo, sería antes de que entrara esa, esa, se diera ese conflicto bélico. Eh, con relación a la actividad integradora, perdón, sí, a la actividad integradora número seis que se denominó el mundo actual, eh, aquí era realizar un ensayo. En ese ensayo teníamos que abarcar, eh, los, los desafíos, cómo repercuten los desafíos sociales, culturales y políticos contemporáneos en tu vida cotidiana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tema debía, el ensayo debía de estar enfocados en su persona, ¿sí? Eh, y a, y analizar también los derechos humanos. Era fundamental que antes de realizar este trabajo, ustedes se dieran a la tarea de leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien no viene dentro del tema como un, como un recurso, sí sería necesario analizarlo. Eh, también, eh, primero, dice, elegir un desafío de, eh, revisado en la semana, identificar las repercusiones de ese desafío en tu vida cotidiana. Pero recuerden muy bien lo que dice, en tu vida cotidiana. Y finalmente, realiza una reflexión sobre cómo tus derechos humanos se ven afectados o te respaldan, pero teniendo en consideración que está enfocada a su persona. Muchos creo que, eh, se están enfocando a la investigación, pero recuerden que un ensayo es para analizar un tema, para defender su punto de vista, para, este, para manifestar lo que ustedes creen al respecto del tema. Si ustedes solamente investigan, si solamente, eh, toman un poco de información de un lado o de otro, pero no dan su punto de vista, entonces, pues, no es un ensayo como tal. Es un compilado de información. Y algunos otros también lo único que hacen es resumen. Un ensayo no es un resumen porque en un resumen no va la opinión personal. Entonces, sí les pido que tengan mucho cuidado en este aspecto. Si ustedes solamente están haciendo compilados de información y no están haciendo referencias, pues, eh, ahí la, la, este, la cantidad de plagio, ¿sí? Recuerden que una actividad con plagio no tiene, este, no se puede mejorar, ¿sí? Ya pierden ese derecho de mejora. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pude ver? Creo que la mayoría eligió correctamente un desafío contemporáneo. La mayoría eligió el tema de la discriminación y es correcto. Sin embargo, creo que la mayoría se está quedando a la mitad solamente del análisis. ¿Por qué? Porque solamente me están diciendo el qué, qué es para ustedes la discriminación. Me están dando ejemplos de discriminación. Me están dando, este, a conocer el problema, cómo se desarrolla dentro de su entorno. Y finalmente me hacen una, a manera de, de conclusión, pues, me hacen una, eh, como la aplicación de los derechos humanos, pero generalizando. Sin embargo, les está faltando, faltando lo más importante, que cuando nosotros analizamos, bueno, sería correcto que ustedes dieran a conocer el tema general, pero posteriormente enfocarlos a su persona. Y, y pues, si están hablando de la discriminación, pues, pudieran poner algunas anécdotas personales. Creo que todos, en algún momento, hemos sufrido discriminación por, por la que sea. Entonces, podemos poner nuestras anécdotas personales de algún familiar, lo que le ha sucedido a un conocido, y de, y de, a partir de ahí, analizar la forma en que esos, esos, este, esos derechos, pues, nos están protegiendo, se están vulnerando, ¿no? Pero para ello también tenemos que investigar en la, en la legislación qué derechos que están plasmados ahí se aplican a este tema de la discriminación. Entonces, ahí al final, ya de todo su trabajo, de todo su análisis, es donde me tienen que responder. ¿Sus derechos humanos se ven afectados o si los respaldan? Recuerden que no basta que los derechos humanos estén consagrados en la Constitución o estén consagrados en la Declaración Universal, sino que verdaderamente nosotros, como seres humanos, los cumplamos y también no, no vulneremos los derechos de las otras personas, ¿sí? Bueno, finalmente, creo que también en este caso sería, sería bueno que ustedes hicieran, a lo mejor investigaran un poquito sobre el tema, pero no basta el hecho de que ustedes investiguen ahora, ah, si yo digo que la discriminación es no tomar en consideración a alguien, ah, bueno, pero yo qué le puedo añadir, qué le puedo aportar, ¿sí? Siempre en un ensayo, desde que iniciamos hasta que terminamos, se debe evidenciar una redacción propia, un análisis, un argumento, defiendo mi punto de vista, y no solamente en la conclusión, porque si ustedes solamente, como les señalé, hacen un resumen o hacen una, o toman información de la fuente de consulta, tienen que aplicar la metodología, y la metodología es colocarla, entre comillas, la información, hacerla en letra cursiva, colocar la referencia APA, y que en la referencia bibliográfica, pues aparezca esa referencia, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta esto, quiero que sí lo tengan muy puntual, porque pues la última actividad de evaluación del proyecto integrador, pues es precisamente un ensayo. Si volvemos entonces a lo que sería nuestro, nuestro, este, nuestra plataforma, nos vamos a dar cuenta que tenemos dos foros en esta ocasión. Tenemos el primer foro, que es el foro aprendiendo, acuérdense que este, pues no tiene como tal un nombre, pero sí tenemos otro foro, que es el foro de integración, este, y este foro de integración sí se evalúa. Este foro de integración también, este, tiene, este foro de integración, pues sí tiene como tal un nombre, ¿no? El, el foro de integración se denomina Orígenes de la Política Mundial Actual. Bueno, vamos a comenzar primero con el aprendiendo, y después del foro de integración. Recuerden que siempre en ambos se aplica la metodología de, perdón, las reglas de la netiqueta, que refieren a que seamos claros, seamos, este, seamos precisos en lo que redactamos, tengamos una buena ortografía, tengamos también una, demos a, demos a conocer, pues, la información, pero pues con un buen orden de ideas, escribamos con mayúsculas y minúsculas, no tengamos faltas de ortografía, y siempre mantengamos ese respeto a nuestros compañeros. Iniciemos con un saludo, terminemos con una despedida, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos hace, a qué, a qué nos hace referencia, primeramente, el foro Aprendiendo? Pues, a esa, a esa, esa, esa forma en que nosotros investigamos, a que compartamos qué fue para nosotros este, este módulo, ¿sí? Entonces, de ahí partimos a esas interrogantes acerca de qué, de qué temas encontraste más información, de cuáles temas te resultó más compleja la búsqueda, ¿recomiendas algún sitio de historia mundial contemporánea? ¿Encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico? ¿Cómo realizas tu búsqueda de información sobre qué temas históricos te gustó indagar? Bueno, ¿qué podemos mencionar aquí? Primeramente, pues, es algo demasiado personal, porque cada uno de nosotros, a lo mejor, ya tenía conocimiento del tema. Entonces, hay, hay temas que, pues, se nos podrían facilitar, o hay, o de plano, ¿no? Desconocíamos totalmente los temas, entonces, se nos podrían dificultar. Pero yo creo que a medida de que nosotros vamos más allá atrás de la historia, menos información vamos encontrando. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación eran todavía más, más rudimentarios, menos tecnología, había menos documentos, a lo mejor, en grabación, menos en audio, menos en video, este, y la mayoría, pues, solamente era lo que la gente escribía, ¿no? Entonces, de ahí nosotros vemos que a partir de que empieza el auge de los medios de comunicación, también la información se va generando de una manera más rápida. Y de esta manera podemos darnos cuenta que la información más antigua es la que vamos conociendo nosotros a través de los autores de los libros, de las personas, de las, de la investigación que ellos han hecho, este, sobre, sobre determinados sucesos, ¿sí? Entonces, aquí también al, creo que en el, en el foro nos están faltando hasta este momento algunas recomendaciones de sitios sobre historia mundial, ¿sí? Recuerden que estos sitios de, de internet también deben de ser confiables, deben de tener, este, un autor, un autor, deben de tener, este, una, una fecha de publicación, una institución que respalde la información, también deben de, este, de tener, pues, una, pues, ya sea que pertenezcan a una página de gobierno, a una institución educativa, que pertenezcan a, este, a una, a un, que será, a una biblioteca virtual, entre otros. Entonces, sí sería recomendable que dieran su punto de vista, no se queden solamente con el, este, pues, a ver cuándo participo, ¿no? Entonces, son muy pocos los comentarios que hasta este momento, pues, se han vertido, entonces, sí los invito a dar a conocer su comentario. Si se dan cuenta, pues, hasta este momento solamente hay en total 16 réplicas, ¿no? Y con las mías, pues, podemos hacer referencia a que son unas 10 y, pues, es poco porque, pues, cuántos estudiantes no son en el grupo. Entonces, pues, los invito a participar. Tenemos el siguiente foro que se llama Orígenes de la Política Mundial. Este foro nos invita a responder a la pregunta detonadora que dice, ¿cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual? Y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Y aquí, pues, este, aquí podemos ver que nos dice que realicemos cuatro intervenciones, como mínimo, ¿no? No nos, no hay un número máximo. Ustedes pueden hacer mucho más, pero el mínimo son cuatro. Y las debemos hacer en ese orden. En la primera intervención, responder a la pregunta detonadora. En la segunda intervención, replicar la aportación de uno de sus compañeros. En la tercera, responder a una réplica que uno de los compañeros me haya hecho, ¿no? Bueno, entonces, es ahí donde nosotros vemos. Quizá yo doy primeramente mi respuesta a la pregunta detonadora. Otro compañero me responde y me hace una pregunta. Yo tengo que responderle a ese compañero y él me tiene que responder. Entonces, vemos ahí cómo vamos haciendo ese intercambio de ideas y eso va dando pie a la apertura, a la comunicación y a la profundidad del diálogo. Entonces, aquí sería conveniente señalar cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces, señalábamos cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Si se dan cuenta, aquí tenemos, pues, dos elementos que son de relevancia, ¿no? Primeramente, saber cuáles son las repercusiones que nos dejan la Segunda Guerra Mundial. Aquí tomen en cuenta las guerras mundiales, perdón. Tomen en cuenta que las repercusiones pueden ser desde, pueden tomar elementos desde el surgimiento de instituciones, pueden hablar del uso del tema de la descolonización, la conformación de las naciones, etcétera. Aquí en el replanteamiento del mundo científico y tecnológico, también ustedes pueden hablar de lo peligroso que a veces se vuelve la ciencia, ¿no? Actualmente nosotros hemos visto que la ciencia, pues, interviene hasta en la modificación genética, tanto de plantas como de animales. ¿Para qué? Para hacer que estos sean más, para hacerlos más resistentes, para que crezcan más rápido, para que se, para que se crezcan en condiciones, pues, que no son, pues, tan favorables. Entonces, en algún momento, pues, esto también pone en riesgo nuestra propia, este, nuestra propia vida, porque no sabemos hasta qué punto podemos modificar genéticamente a las plantas, ¿no? O a los seres vivos. En el replanteamiento del mundo científico, aquí podemos darnos cuenta que ahora, pues, sí debemos, sí se puede hacer ciencia, tecnología, pero tomando en consideración los valores, algo muy importante. Entonces, así que investiguen un poco más respecto a esa ciencia y tecnología, cómo nos ha avanzado, pero también cómo nos ha perjudicado y por qué creen que se debe de pensar ahora en cómo usar la tecnología, pero con mayor responsabilidad y con mayor valor. ¿Sí? Bueno, entonces, acuérdense que es importante realizar réplicas en lo que señala la rúbrica, que ustedes deben de realizar réplicas prácticamente toda la semana, ¿vale? Este, tienen que realizar comentarios, pues, a sus compañeros de forma constante, se les evalúa. Si ustedes responden, solamente dan comentarios en un día de la semana, la calificación es muy baja. Si ustedes no emiten una conclusión, también se les va bajando la calificación. Si sus comentarios son demasiado breves, también. Procuren la originalidad siempre. Si ustedes van a tomar alguna referencia de consulta o encontraron una página que es importante y que quieren compartirla o que ven el texto demasiado atractivo, no copien el texto y lo peguen. Compartan solamente el enlace y ya que la persona interesada, pues, vea la información y finalmente emita su comentario. ¿Sí? Bueno, entonces, eso sería con respecto a las guerras mundiales. La calificación de este foro de integración lo van a poder encontrar ustedes una vez después de que termine el cierre, bueno, hasta que se lleve a cabo el cierre de nuestro, este, de nuestro módulo, que es a las 23.55 horas de este día domingo. ¿Sí? Bueno, eso sería con respecto al foro de integración. De momento les menciono que no hay asistentes como tal, pero se queda la sesión grabada y si tienen dudas, con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor. Ahora, vamos a pasar a lo que sería la actividad integradora. En este caso, la actividad integradora nos dice que es, se denomina los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. ¿Sí? En esta ocasión, de igual manera como lo fue en la semana, en la actividad número seis, la actividad, pues, es un ensayo. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que recuperar las actividades integradoras de las primeras semanas, que serán de utilidad para esta tarea. Elaborar un ensayo de mínimo cinco cuartillas, tomando una estructura con un título, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y referencias. Elabora tu ensayo exponiendo de manera crítica los siguientes aspectos. Observe. Primer tema, segunda revolución industrial. Segundo tema, primera y segunda guerra mundial. Tercer tema, elementos políticos derivados de, a partir de la caída del muro de Berlín. Estos dos temas que siguen son totalmente nuevos. Papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Y finalmente, comenta cuál es el México en la sociedad del conocimiento y de la innovación. Comencemos entonces con el análisis de la información. Ya tenemos nosotros ahora nuestro ensayo que nos dice que tenemos que realizar como mínimo cinco cuartillas, que tenemos que tomar en consideración los temas de la segunda revolución industrial, primera y segunda guerra mundial, caída del muro de Berlín, tomar como referencia a los desafíos que enfrenta México a nivel internacional y finalmente México en la, con relación al desarrollo tecnológico. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué debemos de hacer? Primeramente, para la primera tarea, se deben de apoyar a ustedes en cuestión de la primer, del primer, de la primera tarea integradora, ¿no? Nos dice consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu contexto actual. ¿Sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí? Bueno, primeramente, de saber en cuestión de la segunda revolución industrial, ¿qué trajo como consecuencias para nosotros? Pudiéramos hablar acerca de la, de este, de, el uso de los energéticos, ¿no? Ustedes ya investigarán cuáles son esos energéticos. Este, el uso de las organizaciones en cuestiones de trabajo. Y, bueno, ustedes ya, ya darán más información. Entonces, ustedes, para hacer esta tarea, se tienen que apoyar en el contenido de la tarea de la número uno, que fue la primera guerra mundial, en donde ustedes analizaron las características y las consecuencias de la segunda revolución industrial. acuérdense siempre que cuando ustedes realizan este punto, tiene que ser, pero referente a lo que, las repercusiones que nos dejan, pero hasta nuestros días, no características de manera inmediata, ¿no? Bueno, por ejemplo, este, no sé, el uso de, de la, de la tecnología o de, de, de la electricidad en la, este, en la industria, a lo mejor puede ser una consecuencia inmediata, pero ahora, hasta nuestros días, ¿qué es lo que nos deja, no? Luego tenemos las consecuencias políticas, económicas y culturales de la segunda guerra mundial en nuestra época contemporánea. Recuerden que cuando hablamos del aspecto social, nos referimos a la población, características de la población, el aspecto político, pues, pudiéramos hablar del, de este, del sistema de gobierno, de las relaciones entre los países, pudiéramos hablar de, de, de la participación de los ciudadanos, en lo económico, pues, todo aquello que genere ingresos, pudieran hablar de, de la forma y cómo los países, o de dónde obtenían los ingresos para costear los gastos de la guerra. En los culturales, pues, podemos hablar de la pintura, la escultura, la música. Recordemos que a pesar de que estamos en una época todavía temprana de la historia, pues, ya había cine, ya había, este, música, y toda esa música, pues, también se ponía de moda, ¿no? Entonces, aquí ustedes, para hacer esta, esta tarea, este, o este apartado del ensayo, tienen que analizar el contenido de la tarea número uno, en donde analizaron las causas y las consecuencias económicas, sociales y políticas y territoriales de la primera guerra mundial. Y tienen que analizar también la tarea número dos, en donde ustedes grabaron un audio y argumentaron con sus propias palabras de qué manera la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo. Si ustedes no grabaron el audio, les falta alguna de estas tareas, pues, pueden irse a la retroalimentación de la tarea, en donde también les doy a conocer algunos elementos que ustedes pudieran tomar como relevancia para poder desarrollar este apartado. Y, finalmente, dentro de estos primeros tres puntos, los desafíos sociales, culturales y económicos derivados a partir del mundo global y de la caída del muro de Berlín. Recuerden que cuando hablamos de la caída del muro de Berlín, que dividía a un solo territorio en dos partes, y esto por los sistemas totalitarios, este, el muro de Berlín es un parteaguas, como que es una toma de conciencia en donde ahora debemos de ser más tolerantes, debemos de ser más respetuosos, debemos de ser más unidos. Empieza la decadencia de lo que es el sistema de la Unión Soviética, que era el socialista. Entonces, ahí ustedes pudieran también investigar un poco más respecto a este tema. Aquí, lo que les pediría es que se apoyen del contenido de la semana número, el contenido de la tarea número tres, en donde ustedes realizaron una línea del tiempo y también analizaron, pues, las, tanto las, los antecedentes como el desarrollo de la caída del muro de Berlín. ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente punto que nos habla del, del papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Estos, les decía, son totalmente nuevos, sin embargo, sería conveniente también de que ustedes investigaran un poco de estos problemas. Hablamos de desafíos, pero son los desafíos, pues, realmente se vuelven retos o son conflictos a los que se les puede dar atención. Eh, si ustedes hablan de estos desafíos, yo los invito a que ustedes, eh, y de, vean, por favor, la, este, lo que enfrenta nuestro, a nuestro país es, y pueden investigar en la agenda 20-30, ¿vale? 20-30, en donde ustedes van a ver cómo, eh, nuestro país, pues, también participa en la comunidad internacional y en esa agenda 20-30 podemos nosotros encontrar varios desafíos que se tienen que tomar, que se tienen que resolver en el mundo, no nada más en México. Y en esos desafíos podemos encontrar varios, ¿no? Podemos encontrar el, este, eh, primeramente el tema de, eh, ayer lo puse en inglés, ¿no? Perdón, eh, a ver. Aquí está. A ver si aparece en español. El fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, calidad de educación, igualdad de género, agua limpia, energía asequible, trabajo docente, la industria, la innovación, la infraestructura, la reducción de las desigualdades, etcétera. Entonces, vean cómo México también enfrenta estos problemas de hambre, de inseguridad, de pobreza, de marginación, de falta de calidad de agua, de deterioro de la, de la fauna marina, etcétera. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que nuestro país sí participa. Podrían, podrían investigar también en la agenda del milenio, que fue hasta el año 2000, en donde pueden ver algunos resultados que se obtuvieron de respecto a estos elementos, ¿sí? Bueno, ahora, con relación a este, al siguiente punto, que habla acerca de lo que sería la, este, la, México y la sociedad, la sociedad del conocimiento, perdón. Este, en este caso, ustedes también aquí tendrían que hacer algo muy importante. Primeramente, yo creo que el primero sería el reconocer que nuestro país, nuestro país, independientemente de la idea que nosotros tengamos de que somos un país en vías de desarrollo, etcétera, también se genera tecnología. Tenemos la televisión a color, tenemos también, pues, algunos, algún, en México también se crean vehículos. Este, tenemos, ¿qué más? Descubrimiento también de algunos, de algunos, de algunos elementos médicos. Entonces, realmente en México sí hay aportaciones a nivel internacional. Desafortunadamente, también México tiene mucha falta de, este, de, de apoyo a esas personas que ejercen la ciencia y la tecnología. Pero aquí pueden investigar un poco más sobre esa, las relaciones que tiene México con otras naciones, de el desarrollo tecnológico, también dar ejemplos. Entonces, creo que también este tema será muy interesante cuando ustedes lo traten, ¿sí? Yo sé que para ustedes, a lo mejor, como este tema no tiene recursos de la semana. Entonces, aquí les estoy dejando información para que ustedes puedan investigar el número uno, México, con relación al desafío de la sostenibilidad, México y la seguridad, México y la migración, el desarrollo tecnológico e innovación de México. Para que ustedes puedan, este, profundizar un poco en estos aspectos, recuerden que lo importante no es copiar la información, sino que verdaderamente ustedes analicen y también sean críticos con relación a los temas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Bueno, eso sería con relación a la actividad integrada. Pero ahora, este, yo creo que primeramente para poder hacer un ensayo, pues tenemos que dar algunas características, ¿no? Y dentro de esas características, primero sería, ¿qué es lo conveniente? Por ejemplo, aquí, este, vamos a copiar un poco del texto y les decía, cuando ustedes hagan un trabajo, yo lo que les sugiero primeramente es que ustedes ese trabajo lo, este, lo unifiquen, porque a veces hay, hay trabajos que de plano, pues sí, no, no tienen un buen formato, ¿sí? Y es un trabajo, este es un trabajo, pues que requiere bastante atención, ¿sí? Vamos a comenzar primeramente colocando el nombre del trabajo. En este caso, yo le voy a poner solamente la palabra título, 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 Ahí está. Entonces, vamos a ponerla en letra mayúscula, la vamos a poner con negritas, le vamos a poner un tamaño de letra, este, que será un tamaño de letra, eh, 14, pero no, Arial, y un tamaño de letra 14, ¿vale? Bueno, si se dieron cuenta, acabo de copiar un pequeño texto también, nada más es de ejemplo, por, eh, este, el texto, pues yo lo puedo pegar y me aparece de esta manera, ¿no? Parece canción, o sea, si yo lo tengo que unificar, tengo que cambiarlo, tengo que cambiar a un, a un Arial, a ver, vamos a cambiarlo, parece Arial, a un tamaño 12, y vean cómo ya quedó un tamaño mucho más pequeño, ahora vamos a, a este, a acomodar el texto, este, y veamos, veamos cómo el texto, pues prácticamente va cambiando, le vamos nosotros dando otra estructura, un formato, una mejor presentación, y aquí lo tenemos, hay que justificar el texto, siempre justifiquen su texto, y para que ustedes no tengan problema en dique, oh, es que los renglones están bien cerrados y no avanzo, hagan un interlineado 1.5 que le dará mayor formalidad a su trabajo, vean entonces cómo el texto justificado con una unificación de, 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 colocando negrita, centrado, este, y haciéndolo en párrafos, y unificando el tamaño de letra, y poniendo este interlineado, que seguramente regularmente se ocupa para documentos formales, o para trabajos formales, entonces creo que pueden hacer un buen trabajo y bien estructurado. No se olviden que un ensayo no lleva imágenes, todo es una redacción propia, en donde van entrelazando ustedes las ideas que aprendieron, este, o los, los conceptos que aprendieron, y lo van entrelazando con una opinión personal. Un tema se va enlazando con el otro, así que, pues, vayan ustedes viendo de qué manera organizan sus ideas, ¿sí? Sería conveniente también que organizen sus ideas, y, bueno, ¿qué les puedo decir? Que un ensayo es un análisis propio, donde uno como persona puede tomar en consideración lo que ustedes consideren correcto. Pueden criticar, pueden juzgar, pueden, pueden contrastar, pueden cuestionarse, pueden responderse. En sí, un ensayo es libre para que ustedes lo puedan analizar, pero eso sí, siempre cumpliendo con la metodología, y lo más importante, que en este caso se les está pidiendo, que es abarcar los temas de la Segunda Revolución Industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, y México en los desafíos internacionales, y México como sociedad del conocimiento. Y empezó a llover, hay mucho ruido. Entonces, esos serían los elementos más sobresalientes. A ustedes también les compartí aquí en la plataforma, este documento, en donde les hago un análisis de un texto, en donde vamos a hacer un pequeño análisis rápido, para que ustedes vean cómo el autor va haciendo su ensayo, cómo redacta, cómo va colocando las ideas, cómo coloca una referencia en formato APA, de tal manera en que esto no represente play. Entonces, les coloqué aquí. El material presentado no tiene nada que ver con el contenido del proyecto integrador, solo es para que analicen la forma en que se presenta un ensayo, incluyendo cada una de sus partes y elementos que pueden considerar al momento de redactar. Recuerden, el ensayo debe tener una redacción o narración propia. No solo debe de ser un compilado de párrafos de distintas páginas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la referencia de consulta del texto que está tomado de esta página, aboutespañol.com. El autor es Orlando Cáceres Ramírez, y la fecha es del 1 de noviembre de 2019, ¿sí? Veamos primeramente. Este ensayo tiene un título, ¿sí? Que se llama La contaminación de Nuestro Medio Ambiente. Entonces, aquí le estoy poniendo título, ¿sí? Aquí, entonces, después viene en un párrafo, hace una introducción. Y aquí les puse la introducción. El desarrollo es toda esta parte café que se puede observar. Todo esto es desarrollo. Y finalmente, lo verde sería su conclusión. Entonces, vean cómo están las cuatro partes del ensayo. El título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero ahora, vamos a ver. El tema se trata del medio ambiente. Y dice, la contaminación es uno de los elementos más preocupantes de la actualidad. Una vez más, y a la vez uno de los más polémicos. A pesar de los hechos y evidencias innegables de las consecuencias de los comportamientos del hombre en el medio ambiente, las opiniones se dividen. Y aún hay un gran sector que cree que la contaminación no es un asunto del que debamos preocuparnos, sino que afectaría solamente a generaciones futuras. Nada equivocado. Hasta ahí. Vean cómo es una redacción propia. Es una narración que nos habla acerca de las generalidades del medio ambiente y del tema de la contaminación común como algo preocupante. Y hasta ahí se queda. Sí. Entonces, veamos ahora su desarrollo. Dice, el tema de la contaminación de nuestro planeta no es algo nuevo, pero se podría afirmar que hoy en día su estudio requiere una especial importancia. ¿Por qué? Vean aquí cómo el autor se cuestiona a sí mismo del por qué es algo que requiere una especial atención. Y él se contesta. Simplemente porque ahora, más que nunca, el hombre está contaminando. Así como así, el fenómeno no sea exclusivo de nuestra generación. Entonces, vean cómo el mismo autor argumenta con su conocimiento de lo que sabe respecto al tema. Y ahora nos sigue diciendo. La experta Lidia Albert de la Sociedad Mexicana de Toxicología nos describe que la contaminación no es un fenómeno exclusivo de hoy, sino que la contaminación ambiental siempre ha existido, pues es parte inherente de las actividades hasta ahí. Entonces, vean cómo el autor hace referencia a una persona que es Lidia Albert de la Sociedad Mexicana de Toxicología. Vean, vemos que es una persona de reconocido, de prestigio. Trabaja en una institución reconocida de tal manera que la información que él está dando es confiable. Y el autor presenta una cita textual. Se dan cuenta que aquí la cita textual está entre comillas. De esta manera, el autor no pone en riesgo que su trabajo sea plagio. Plagio sería si él no coloca las comillas porque está haciendo referencia que la información es suya. ¿Sí? Vean ahora. Dice, varios estudios realizados por expertos han demostrado que la contaminación del aire, del suelo y del mar en los últimos 100 años, ha sido mayor que la que se dio en varios siglos anteriores. Entonces, aquí es el autor está evidenciando que tiene conocimiento del tema, que ha investigado, que ha analizado, que se ha puesto a leer. Ahora dice, así lo señala la editorial científica universitaria. La contaminación aumenta no solo porque a medida que la gente se multiplica y el espacio disponible para cada persona se hace más pequeño. Entonces, vean cómo aquí el autor está tomando una referencia de una fuente de consulta, pero está haciendo una referencia en formato APA o DOOM 1985. Entonces, veamos. Hace la diferencia entre su texto y el texto que investigó y coloca el nombre del autor que lo escribe. ¿Sí? Entonces, aquí no hay plagio tampoco. ¿Por qué? Porque está dando crédito al autor. ¿Sí? Luego sigue diciendo, así las actividades diarias que se nos pasan desapercibidas, como bañarnos, cocinar, utilizar el coche, afectan tremendamente la salud en que vivimos, el ambiente en que vivimos. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona consume casi 95 litros de agua en la ducha de cinco minutos. Esta misma cantidad de agua es la misma que la cantidad de agua que un ser bebería en 40 o 50 días de su vida. Entonces, vean cómo el autor está dando ejemplos para clarificar el tema. El autor presenta datos de la Organización Mundial de la Salud, una institución bastante confiada. Y ahora llega. También hay que pensar en cómo nuestra dieta afecta la contaminación ambiental, así como la comida en el suplato nos diga que somos saludables. ¿No? Entonces, el autor aquí, tomando como referencia este cachito que acabo de leer, nos vemos, vemos cómo el autor reflexiona sobre el tema y también hace recomendaciones. ¿Para qué? Para llevar una vida mucho más saludable, pero también contaminar menos. ¿Sí? El autor hace comparaciones y finalmente llegamos a la conclusión. Dice, una de las consecuencias más importantes de la contaminación es el calentamiento global. Como indica la frase, el planeta está adquiriendo una temperatura superior a la normal, como consecuencia del manaccionar del hombre en materia ecológica. Entonces, vemos cómo el autor aquí va señalando su punto de vista, va viendo las consecuencias que ha generado el calentamiento global o la contaminación. Y finalmente, hace una recomendación, ¿no? Hace una recomendación que, como tal, debemos de tomar medidas de precaución ante estos fenómenos. Y bueno, entonces, aquí finalmente dice, el autor reflexiona a manera de conclusión y de cierta. ¿Sí? Entonces, vean que un ensayo siempre es la estrategia que nosotros tengamos para redactar. Y también el hecho de que utilicemos las citas de referencia. Si ustedes utilizan una cita de referencia, recuerden, o una de dos, o ustedes como tal colocan la referencia así, señalando en el texto una, entre comillas, la información, y finalmente haciendo referencia a la institución, o de dónde obtienen la información, o otras de las cosas, colocando la información también, pero ahora de esta manera, mencionando al autor, y después, ¿cómo se llama? A ver, creo que estaba aquí, al autor, entre su texto, mencionan al autor, y finalmente la referencia en formato APA. ¿Sí? Entonces, creo que eso es lo que tendría que decirles hasta el día de hoy. En este momento, pues, no tuve como tal asistentes, pero creo que sería recomendable que si ustedes tienen alguna duda con toda confianza, manifiestenla antes de que su actividad esté enviada y sea, y a lo mejor tengan un problema que no fue plagio intencional, pues entra dentro de esa categoría. Recuerden que los trabajos con plagio ya no se pueden corregir y ya no aumentan calificación. ¿Sí? Bueno, pues, eso sería todo hasta el día de hoy. Recuerden que ya no hay extensiones de tiempo. Este, sí sería conveniente, entonces, que trabajaran de manera anticipada. Ya es día viernes, y bueno, solamente hasta este momento he recibido cuatro tareas integradoras. Entonces, de favor, les pido que me envíen sus tareas lo antes posible, para que en caso de que haya alguna mejora, que sea como tal, este, pues, original y que sea un trabajo en donde no haya habido plagio, entonces, sí pueden hacerla, sí pueden hacer corrección. ¿Sí? Bueno, pues, eso sería todo. Pues, cuídense mucho. Les deseo que tengan un excelente cierre de módulo, también un excelente fin de semana. El día martes, hasta el día martes tengo para terminar de evaluar. Les estaré enviando mensaje una vez que termine de evaluar, para que tomen una captura de pantalla de su, este, de su portafolio de evidencias. Y bueno, para los que, pues, no tuvieron oportunidad, pues, en esta ocasión de, de, de estar aquí, de tener buen desempeño en el módulo, pues, recuerden que también es recomendable, pues, enviar correos electrónicos a, este, a sus, a su tutor, también a, a la, a prepa en línea directamente, para que les informen qué pasará. Como tal, los asesores, pues, no solamente nos dedicamos a esta parte de dar seguimiento a su desarrollo con relación al módulo, para verificar que ustedes hayan adquirido el conocimiento. Pero en cuestiones administrativas, pues, si desconocemos cómo sea esta parte o cómo sea la asignación con relación a las, este, con relación a los módulos de recursos. Bueno, estamos en contacto, cuídense mucho. Les deseo una excelente mañana o tarde, según el momento en el que se encuentren, o en el que vean la, la sesión. Y bueno, cualquier cosa, estamos, los encuentren en plataforma. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.